Quiero aprovechar para felicitar a La Voz del Tajo, a todo el gran equipo que ha formado y que forma actualmente La Voz del Tajo en estos 45 años que van a cumplir dentro de muy poquitos días. 45 años informando, colaborando y trabajando codo con codo también con Talavera y con la comarca. Os deseo que sigáis siendo referentes desde el punto de vista informativo día a día y que sigáis cumpliendo años también, que os sientan muy bien, en este caso sumando a los 45. Y aprovecho en estos días de Navidad, en estas fiestas, a felicitar a todos los vecinos y todas las vecinas de Talavera estos días entrañables y esta Navidad. Una Navidad que es momento de encuentro, un momento de la familia, de los amigos y os deseo lo mejor. De verdad, os deseo que disfrutéis, que sobre todo sean días para el reencuentro y un año 2023 donde tengamos retos conseguidos y sueños cumplidos, tanto lo individual como lo colectivo. Va a venir un año importante y el 2023 será un año para consolidar Talavera de la Reina.